Abre la ventana Abre la ventana Abre la ventana Abre la ventana Porque tu abuela te hace pata y está viva María, María, María Fernanda Abre la ventana No, no, no seas mala María, María, María Fernanda Dame, dame un besito y un poquito de tu amor María, 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 María Fernanda Abre la ventana No, no, no seas mala María, María, María Fernanda Dame, dame un besito y un poquito de tu amor María, 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 María Fernanda Abrime la ventana No, no, no seas mala María, María, María Fernanda Dame, dame un besito y un poquito de tu amor Allá vamos Los chicos de los plátanos Eso, a tu bello Y ya llegué Y ya llegué Y ya llegué Bien, el amor ¡Doctorina! Y ya llegué Y ya llegué Uy, bien, lina Y ya llegué Ay, me duro Y ya llegué Gracias por ver el video.